Hola amigos de Pepe Ganga, soy Carolina Novoa, autora del libro El cuerpo grita lo que las emociones callan. Es un libro muy lindo donde les expongo por qué nuestro cuerpo grita a través de la enfermedad, que algo dentro de nosotros no está bien. Hay ira, falta de perdón, falta de amor, miedo. Todas estas emociones se ven reflejadas en nuestra salud. Así que te invito a que adquieras mi libro en Pepe Ganga.